David, Elí y Luina Costa en Venezuela ¿Cómo voy a olvidarte si eres lo que he deseado? No quisiera perderte hoy que ya te he encontrado No quisiera perderte hoy que ya te he encontrado Porque el amor nunca es interesado Ni es una noche de una loca pasión Por el amor nuestros hijos llegaron Y así sentir más feliz nuestra unión Quiéreme siempre mi amor Lo que te entiende los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres por frío el calor Tú eres la miel de la flor Tú eres por frío el calor Por amor se perdona una ofensa Por amor tú resistes la pena Por amor todo lo malo se deja ahí Quiéreme siempre mi amor Lo que de ti es de los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor María Calixta Mateus y Virgilio Soledad Todos quieren Así de sus días pasa Y urlando el coro Amigos de verdad Cuando te vayas lejos Siempre de recordarte Si te llevo aquí dentro No, no puedo olvidarte Si te llevo aquí dentro Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Dios del amor Lo dejo en todas partes En tu sonrisa En el aire en la flor En el azul Infinito en los mares En el aliento En tu sonrisa En tu sonrisa Todos vivimos a veces Situaciones complicadas Pero por favor comprende Que la meta es superarlas Por amor se perdona una ofensa Por amor tú resistes la pena Por amor todo lo malo se deja Y quiéreme siempre mi amor Lo que depiende los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calón Tú eres la miel de la flor Lo que depiende los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calón Se me fue sin un adiós Ya que me importa la vida Si el ser que tanto quería De este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no me arrolla su voz ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti La imprudencia del destino Se interpuso en tu ideal Y truncó nuestro camino El que solíamos andar Vivir sin ti no es lo mismo No sé si tú también lo harás No sé si tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño Hoy te juro Siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntar Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión Yo no he podido Yo no he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios No pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que es muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Por Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Música Música A lo lejos deseaba Devolverme a los años Donde hicimos nuestra historia de amor Fueron eternos Fueron eternos los días Por el dolor Nunca quise alejarme Fue muy duro el destino Que me obligó a sufrir diciendo adiós Pero tu imagen guardaba mi corazón Si comprendieras Si comprendieras De seguro quisiera devolver el tiempo Y amarnos de nuevo Y al desnudarnos Las caricias Los besos Borrar el pasado De mi despedida Vuelves a ser mía Te lo suplico Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Por Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Se acabó este gran amor Amor bonito Que curamos una tarde Tú y yo Un tercero se ha llevado Lo más lindo Y solo queda vacío Y sin amor Mi corazón Yo era romántico Te daba amor sin fin Yo era feliz contigo Pero lo prometido Lo arrancaste Lo borraste Lo mataste Porque un nuevo amor llegó Yo era romántico Te daba amor sin fin Yo era feliz contigo Pero lo prometido Pronto lo olvidaste Porque otro ilusionó Tu corazón Me ha dejado sin razón y sin motivo Como el ave que su nido abandonó No lo niego No lo niego No lo niego Que tu ausencia Me ha dolido Y aunque te quise bastante Te viviré Te viviré Sin tu amor Yo era romántico Yo era romántico Te daba amor sin fin Yo era feliz contigo Pero lo prometido Lo arrancaste Lo borraste Lo mataste Porque otro ilusionó Porque otro ilusionó Tu corazón Me ha dejado sin ti No lo voy a encontrar No lo voy a encontrar Esto en el corazón Te voy a encontrar Te voy a encontrar Guadalupe Sé que tan pronto llegará el final, tu partida ha dejado mi alma en pedazos Que hasta siento que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mí vivirás Puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando, yo te consolaré Ven mañana si quieres, aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé, qué pasará si tú No vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor, lo sé, si no decides regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Freddy Núñez, adelante amigo Con tu adiós quedan mis ilusiones atrás Y el temor de nunca volverme a enamorar Sufro tanto, al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches, solo lloro porque no estás Como anhelo tenerte, que hasta tiemblo al pensar Que linda sería mi suerte, si decides regresar Y mis noches contigo, nunca tendrán final Pero si no regresas, yo no sé que será Viviré para cumplir esta condena que me das Tu desprecio me castiga y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Cuando llegué, saqué el vestido y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré Que ingenuo fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote hacia las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí Y para qué Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto en el vestido lo tiré Y para qué Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su paloma se me fue Y para qué Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto en el vestido lo tiré Y para qué Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su paloma se me fue Música Aquella sonrisa Aquella sonrisa Que me enamoró Que me cautivó Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Aún la recuerdo Con nostalgia Como anhelo Ese gran amor Y ¿Qué será De las cosas que pensé Dime tú ¿Qué puedo hacer Si ya no estás? ¿Qué Debo hacer Con los sueños que inventé Esos que no realicé Esos que no realicé No lo puedo creer Desapercibido E inconstante Sobraron detalles De tu parte Música Que fue el error Te extraño, no me da pena decir Bailará, bailará Bailará, bailará Tristece en mi rostro y un perfil caído Quedo con tu adiós Hoy solo se escucha decir pobre hombre Tan solo quedó Hoy solo se escucha decir pobre hombre Tan solo quedó Después de darte todo Tanto amor y mi alegría Te marchaste y me dejaste Muy triste y dolido Tu amor se ha marchitado Mi esfuerzo ha sido invad No quisiste perdonar Y aunque amo Quisiera escuchar de tus palabras Aunque nada cambie Que me amas Y que otros labios no has besado Porque de ti sigo enamorado No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuanto te amo No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te amo Que te recuerdo Y que te extraño Cuanto te extraño No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuanto te amo No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño Que te recuerdo Y que te amo Cuanto te amo ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro Que no quiero Nada tuyo Que tu presencia Y tus caricias Me hacen daño Y cuando te miro pasar Me da tristeza Tú eres la misma De la que un día fuiste Ya no queda nada Tú eres ni la mitad De la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Ay, amor ¿Qué estás pensando? Seguir como si no hubiera Pasado nada ¿Acaso olvidaste como antes Me tratabas? Me tratabas Nunca tuviste compasión No te importaba Tú eres la misma De lo que un día fuiste Ya no queda nada Tú eres la misma Tú eres la mitad De la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Sentimiento Guillermo Sola Y Emilio Estabal Nuestros impulsores Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento a morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas que me siento a morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Mándase a tu hermana que vaya a contestar Y tal vez me diga Que andas ocupada Y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero olvidarte Y no trates de entenderte Porque llegué a desconfiar Porque llegué a desconfiar de ti En que de la soledad me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida ¿Para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada Y que no puedes pasar Sí, por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Sí, por qué me lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor No quiero sabarte hasta el final Cuantas ilusiones que me hice con ti Yo te he enamorado, mil cosas soñé En un castillo de amor yo te hice Con mi alma, mi vida hice Entre gentes buenas yo te vi crecer Por eso de ti nada malo esperé Yo pensé que tú siendo tan niña Nada malo podía saber Pero pa' engañarme no te faltaron años Sabes demasiado a pesar de tu edad Contigo tan linda cualquiera se engaña Eres muy bonita pero con muy malas mañas Cuando te adoré que hasta de mí mismo Te cuidé y burlarme jamás lo pensé Yo cuidando a una niña inocente No sabía más cosas que quién sabe quién Me salió maestra mi niña bonita Eres una experta en mentir y engañar Sigue así que muy poco te falta Pa' que seas la madre de la maldad Yo no creo que Dios haya perdido el tiempo Haciendo mujeres como tú sin moral Tú eres de esas almas que en el mundo vagan Y tarde o temprano al infierno se van ¿Cómo voy a pedirle Inocencia a tu alma Inocencia a tu alma Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle Pureza a tus labios Si los míos están gastados Tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtud Después que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios Para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar De que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí Que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada Los podrán borrar Porque a pesar De que en tu vida no fui el primero Yo aprendí Que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada Los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Música Para mí es difícil cambiar todo eso, pero quiero intentarlo, para mí es difícil, pero voy a hacerlo. Porque te quiero, sé que no tienes la culpa que hayan jugado, con tus sentimientos, por ti yo lucharé contra mareas y vientos. Aunque me duela mucho, quien dice en la vida que nunca ha pecado, está mintiendo. Música Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú. Música Anoche soñé, que estábamos los dos, nos dábamos amor, que hasta sentí su respiración, y el aroma del perfume de tu piel. Anoche soñé, pero todo era un sueño y se acabó. Música Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré, tan solo vi en la pared, la foto de los dos. Música Y me invadieron los recuerdos, y me invadieron los recuerdos, y los más bellos momentos, el amor es un misterio, yo no entiendo la razón. Música Si me juró que volvería, me iba a amar toda la vida, se ha marchado, pero nunca regresó. Música Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré, tan solo queda en la pared, la foto de los dos. Música Jamás imaginé, que la ausencia de su amor, me hundiera en el dolor, dejarla ir, fue mi gran error, y ahora muero porque la siento pertenece. Música Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré, tan solo vi en la pared, la foto de los dos. Música Y me invadieron los recuerdos, y me invadieron los recuerdos, y los más bellos momentos, el amor es un misterio, yo no entiendo la razón. Música Y me juró que volvería, me iba a amar toda la vida, se ha marchado, pero nunca regresó. Música Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré, tan solo queda en la pared, la foto de los dos. Música Sentimiento Música 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 Música